Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Una deuda impagable Vamos a nuestra meditación para hoy en el libro de Mateo capítulo 18 versículos 23 y 24 Por tanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos Ahora nuestro Señor Jesucristo presenta un mensaje mucho más amplio Estábamos hablando del perdón entre los hermanos Ahora Jesús menciona el perdón de Dios para nosotros los humanos y presenta aquí una deuda Esta deuda que se está presentando aquí es un símbolo de la deuda del pecado Como sabemos todos los cristianos según Romanos 3.23 Todos hemos pecado Todos tenemos esa deuda ante Dios Todos Y por ese motivo todos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender ese amor divino que vino Jesús para pagar esa deuda Para corresponder, en acuerdo, en acuerdo, en acuerdo, en reconciliación Siempre recordando lo que dice Primera de Juan 2.2 Y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Tenemos que reconocer que Jesús vino para pagar la deuda de cada pecador Pero cada pecador debe comprender que esa deuda es impagable No es por nuestras obras Como dice Efesios 2.9 No es por nuestras obras que nosotros le pagamos a Dios misericordia O que en compensación por lo que Él hizo Ahora nosotros hacemos Para tener un mérito delante de Dios Eso es imposible La Escritura dice que somos salvos por la gracia En Efesios 2.8 Pero en Efesios 2.9 dice No por las obras suyas o mías Sino por la obra de Jesús Que murió en la cruz Y al morir por nosotros Ahora Él nos da esa gracia Que podamos manifestarla hacia otros Perdonándoles también El apóstol Pablo En Efesios 4.32 Nos llama a esta reflexión Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonando a otros Como también nos perdonó Jesucristo Entonces notemos la comparación Cristo lo hizo por mí Y si yo recibo el perdón Recibo su amor, su gracia Es el resultado Ahora que nos va a dar En perdón En simpatía Colocándonos en el lugar De los demás Siendo misericordiosos Con los demás Si no recibimos eso No lo podemos dar Pero no pensemos Que al darlo Le estamos pagando a Dios Esta deuda De esta parábola De los dos deudores Muestra a Dios Como el Rey Que vino a hacer cuentas Con nosotros Los humanos Los pecadores Y la deuda Que se menciona aquí Son 10.000 talentos Notemos Un talento no más Uno solo Es 34 kilos de oro Que para pagar Un talento En ese tiempo Se tenía que trabajar Durante 16 años Eso significa Que para pagar Solo 6 De los 10.000 Tendríamos que trabajar Entonces Durante 96 años Solo para 6 Y aquí está hablando De 10.000 ¿Quién puede pagar eso? Por eso Jesús Lo muestra de esa manera Es una deuda impagable La que nosotros Tenemos con Dios Por eso Él vino a pagarla Para que ahora Yo reciba el perdón Y lo manifieste También a mi prójimo Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo